Bienvenidos a nuestro canal Gospel INC. Hoy vamos a contarte una noticia muy lamentable. El actor búlgaro Christoph Jitcock, conocido por interpretar a San Juan en la película La Pasión de Cristo, falleció a los 48 años luego de una fuerte lucha contra el cáncer. De acuerdo con The Daily Mail, el artista iba a volver a interpretar su icónico papel para la nueva película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo Resurrección. Sin embargo, no existe una fecha confirmada para el estreno de esta película, la cual se ha mencionado desde 2018. El fallecimiento de Christoph Jitcock ha conmocionado al mundo del cine. Fue parte del elenco de la obra cinematográfica cristiana más vista en la historia de la humanidad y ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. La película La Pasión de Cristo es una de las más impactantes y controversiales de la historia del cine, estrenada en el 2004. Narra los últimos días de la vida de Jesucristo, desde su arresto hasta su crucifixión y su posterior resurrección. La película que se rodó en Italia, en las ciudades de Matera y Craco, lugares que eran muy similares a la Jerusalén de la época de Jesús, ha sobresalido, entre otras cosas, por haberse rodado en dos idiomas, arameo y latín antiguo, debido a que Gilson quería hacerla en lo más auténticamente posible y fue tal el éxito de taquilla que recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo. Christoph Jitcock tuvo un papel fundamental en la película La Pasión de Cristo. Interpretó al apóstol Juan a lo largo de la película. Aparece en diversas escenas junto a Jesús. Siendo testigo de sus enseñanzas y milagros y acompañándolo en un camino hacia la crucifixión. Una de las escenas más destacadas en las que participó Christoph Jitcock es en la última escena con su personaje de Juan, quien, como ya sabemos, fue uno de los dos apóstoles que comparten la cena con Jesús antes de su arresto. En esta escena se puede ver a Christoph Jitcock interactuando con el resto del elenco y recibiendo el pan y el vino en manos de Jesús durante la institución de la Santa Cena. La muerte del intérprete fue anunciada en un emotivo comunicado de Red Carpet Films, compañía cinematográfica en la que fue uno de sus fundadores. Hoy perdimos a nuestro amado amigo y querido colega Christoph Jitcock, cofundador de Red Carpet. Estamos realmente devastados por esta pérdida inesperada. Nunca te olvidaremos, indicaron en su cuenta de Facebook. Christoph Jitcock nació en Sofía, Bulgaria, en 1975. Se graduó en la Academia Búlgara de Cine y Teatro y realizó distintos trabajos en el mundo artístico y se especializó en dirección cinematográfica. Tras graduarse de este gran actor, interpretó a Giovanni de Médici en El oficio de las armas, que arrasó en los premios Donatello con nueve galardones, incluido el de Mejor Película. Sin embargo, su participación más reconocida fuera de San Juan en La Pasión de Cristo en 2004, la cual fue dirigida por el también conocido actor Mel Gilson. Otra escena importante en la que participó Jitcock es la de la traición de Judas, donde se muestra a Juan junto a los demás apóstoles en el huerto de Getsemaní, mientras Jesús es arrestado por los soldados romanos. En esta escena, Jitcock logra transmitir la desesperación y la tristeza que siente su personaje al ver a su maestro y amigo ser apresado. Finalmente, tiene una participación destacada en la escena de la crucifixión, donde se le puede ver junto a María, la mamá de Jesús, y a las demás mujeres que lloran la muerte de su señor. En esta escena, Jitcock demuestra su habilidad actoral al transmitir la tristeza y la impotencia que siente su personaje al ver a su maestro y amigo morir en una cruz. Sin dudas, el papel del actor fue fundamental para dar vida a la historia bíblica y para hacerla más realista y emotiva para el público, en la que, de acuerdo a los productores de la película, se destacó el actor, entre otras cosas, por su habilidad lingüística al hablar en arameo, algo que contribuyó a la autenticidad de la película. Sobre su vida personal, Jitcock era muy conocido por ser un hombre muy reservado. No se sabe mucho sobre las relaciones personales o sobre su familia, sin embargo, se conoce que era un hombre muy comprometido con su trabajo y con la producción de cine independiente. Como hombre apasionado por el cine y por la producción de películas independientes en 2009, cofundó la productora independiente Red Carpet Films, junto a su colega Georgi Gospodinov. La compañía se especializó en la producción de películas con un enfoque artístico y se centró en la producción de películas en Bulgaria y en otros países del este de Europa. Tras su fallecimiento, los principales portales de noticias comunicaron que a principios del año 2023, se informó que Jitcock había sido diagnosticado con cáncer. Aunque se mantuvo en secreto su estado de salud, los más allegados sabían que estaba recibiendo tratamiento en Los Ángeles, California. Finalmente, el actor fallece el 31 de marzo del año 2023 a los 48 años y no hay palabras para describir el dolor de esta pérdida, escribió la empresa productora del actor. Tras la muerte, estamos realmente devastados por la pérdida inesperada. Nunca lo olvidaremos. Así lo expresó la productora. Pero escuchen una cosa, la pasión de Cristo tiene muchas cosas curiosas. Por ejemplo, el protagonista de la cinta, Jim Caviezel, se salvó de la muerte tras el impacto de un rayo en medio del rodaje. En 2003, Jan Michellini, asistente de dirección de la cinta, contó en una entrevista que el rayo cayó sobre el actor mientras filmaba en una zona alejada de Roma. Vi humo saliendo de las orejas de Caviezel, dijo. El actor también se dislocó el hombro cuando la cruz que debía cargar mientras rodaba el camino al Calvario cayó sobre él. Aquella cruz de madera pesaba aproximadamente 60 kilos. Según ABC, el actor Luca Lionelo, y así el final del rodaje, se convirtió al catolicismo. Rosalinda Calentano, la actriz italiana y miembro del colectivo LGTB, interpretó a Satanás en la película. Para mantener el aspecto físico que requería su personaje, basó su dieta en arroz y fríjoles desde la preproducción de la cinta. Ya lo sabes, la muerte de un ser querido duele y a veces cuesta demasiado sobreponerse de la pérdida. Pero lo más importante es saber a dónde vas cuando dejes de vivir con Jesucristo o sin él. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.